Gracias, amigos y amigas, gracias compañeros y compañeras, gracias por esta noche tan importante para la historia política española y tan importante también para el Partido Socialista Obrero Español. Me gustaría en primer lugar agradecer a los casi 5.500.000 españoles y españolas que han votado socialista hoy el 20 de diciembre. Quiero agradecérselo a todos y cada uno de ellos y de ellas, porque durante esta campaña electoral hemos visto una coalición de intereses que han intentado hacer desaparecer al Partido Socialista Obrero Español y no lo han conseguido. Así que, si lo dije cuando fui elegido secretario general del Partido Socialista Obrero Español y lo he dicho a lo largo de esta campaña y pre-campaña, lo vuelvo a reiterar hoy. Gracias, me siento enormemente orgulloso de liderar al Partido Socialista Obrero Español. Gracias. Es verdad que si algo ha definido y define al Partido Socialista es que es un partido ganador. Nosotros salimos a ganar las elecciones porque ganar al Partido Popular supone poner fin a las políticas injustas de la derecha. Así salimos a las elecciones y desgraciadamente no ha sido así. Es verdad que España quiere izquierda, es verdad que España quiere cambiar, pero también es cierto que los españoles hoy han decidido con su voto que la primera fuerza política sea el Partido Popular. Y personalmente lo he hecho y también quiero hacerlo públicamente. Felicito al Partido Popular y a Mariano Rajoy por ser primera fuerza política en España. Los españoles también han dicho algo claro con su resultado electoral y es que se abre una nueva etapa política en España. Se abre una nueva etapa política en España. Que tiene que dejar atrás la imposición y que tiene que abrir un proceso y un periodo de diálogo. De diálogo. La democracia es diálogo. Debatir y acordar. Y el Partido Socialista Obrero Español está dispuesto a dialogar, a debatir y a acordar para llegar y defender los intereses generales del país.